En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, en el control Por su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Y ya verás lo que haré, y ya verás lo que haré Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? Tal vez mi futuro esté en sus manos Tiene con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el cóndor Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú ser sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras En su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel No moriré por una mujer No moriré por una mujer No moriré por una mujer No moriré por una mujer